¿Por qué entraste a esta religión? El santero o el babalado no puede hacer nada a su criterio, no puede, todos los que he preguntado ¡Hey, what's up mi raza! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Barrio del Podcast Hoy tenemos un tema muy interesante que muchos, muchos aquí en, pues en toda parte de México y en muchas partes, pero aquí donde radico yo, en Culiacán, en Sinaloa, está navegando mucho por las calles ese tema que ahorita lo vamos a aclarar y tenemos un invitarazo especial y estoy muy emocionado ¿Estás preparado, Johan? Sí, estoy bien Antes de empezar, vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores oficial que son los compitas de Bunny Panda Corretas Bunny Panda, como esta que traigo aquí puesta yo para que te veas algo fregón, chingón y elegante, mi raza Sale, dale, entonces, recomendadísimo Bunny Panda Vamos a comenzar con este podcast Carnadito, ¿cómo estás? Bien, aquí nomás ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge, Jorge Aquí vamos a tocar unos temas muy, muy, pues muy importantes para que la raza conozca un poquito de este rollo se adapte y sepa dónde va a estar y con quién va a estar Para eso está usted aquí, para explicarnos que usted es un babalado Así es Le voy a hacer la primera pregunta La neta las apunté porque también quiero conocer y por eso lo tengo aquí para que me responda La primera pregunta, carnal ¿Por qué entraste a esta religión? Pues varias cosas Me empezaron a pasar varias cosas Accidentes, cosas así Y ya no se me hacía normal Entonces dije voy a buscar en eso A ver qué sale Por curiosidad Por curiosidad Entonces Fueron sucesos que fueron pasando Que te orillaron a Para sentirte protegido O para tú ayudar a más personas No, para Para evitar ya lo que me estaba pasando Había muchos accidentes seguidos Muchos problemas Cosas así Entonces ya dije Voy a buscar en algo esotérico Porque ya No le había dado una explicación a todo lo que me ha pasado Ok Algo más Y antes de De la religión ¿Religión se puede llamar o santería? Sí, la religión Una religión 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 yoruba De religión yoruba Ah, ok Religión yoruba Usted Me lo comenta Es babalao, ¿no? Sí Hay otras personas Y he escuchado Y he estudiado un poco el tema Hay santeros Sí ¿El santero es Igual que el babalao? ¿O son diferentes Las misiones? No, los babalaos tenemos que Coronarnos santos Para ser santeros Para llegar a ser babalao Tienes que primero Coronarte santo Ajá Tienes que pasar por una ceremonia Que dura siete días Durar un año vestido de blanco No salir de noche Se llama Cuando sales del cuarto de santo Sales de Yabó Que tienes que durar el año Como les explico Vestido de blanco No verte en espejo No usar perfume Ya que sales de eso De ese año Un año siete días Ya Puedes pasar Si Depende Si eres hombre Ajá Si no eres homosexual Si te lo marcó En la mano de Orulan Agufakan Ok Y ya después Pasas a la ceremonia Que son otros siete días Pero ¿Por qué hacen eso? Si eres O sea Voy a preguntar No sé si sea muy delicado el tema Si llega a ser Homosexual ¿Qué procede ahí para adelante? No tiene No puede pasar en fa No puede pasar en fa Ok ¿Por qué? Porque Me imagino yo Que la religión Esta Donde está usted Este No tiene Ningún inconveniente Con Con la creencia De Dios No Esto no está peleado No está peleado Con alguna otra religión Pues es lo que le iba a preguntar No No Entonces me imagino Que está pegado Por ese lado De que pues Por ser una persona Este Homosexual No Y tienes que ser Terosexual Esa es la palabra Que puedo usar Hombre o mujer No No pueden ser hombres Perdón No pueden ser mujeres Las que pasan en fa No Pura mujer Pura afro cubana Sí Puros hombres Ok Y Fuera de ahí Afro cubana Tampoco O sea Ninguna parte Está por la nigeriana Que son las y anifa Pero ya es otra cosa Yo no Yo no me meto Nigeria Por la Elifa tradicional Ok Es diferente A lo que usted maneja Tienen otras Otras reglas No sé hablarle mucho A fondo Pero Tengo Tengo ese conocimiento Tiene conocimiento Ok Ese conocimiento ¿Qué tuviste que pasar tú Para poder llegar A hacer un babalá ¿Dónde te recibiste? Y O sea ¿Quién te guió Para saber Dónde poder acudir? Bueno Pues yo Cuando Cuando empecé Yo Primero me consulté Con personas Que leían cartas Gente así Y después Fui conociendo Otras personas Que como Me fue gustando La rollo Los santeros Consultar y eso Entonces Ya fui conociendo Los santeros Pero Por lo que iba viendo Eran personas Con las que no En realidad no eran Pues Ok Entonces Pasé por estafadores Pasé por gente Así Ok Entonces yo Porque aquí hay mucho Hay mucho estafador Hay mucho Se hacen pasar Mucho por Por gente Y en realidad No tienes Las consagraciones hechas Pues Y si no tienes hechas Las consagraciones No No estás facultado No son personas No son personas Consagradas Sí Entonces Ya Empecé a buscar Ayuda con Los santeros Y Pues me salieron Muchos Sí caían En una casa Que sí me estafaron Entonces ya Después anduve De casa en casa Pero no me agradaban Porque como yo Ya tenía la experiencia Que me había De que Si era buena la gente Si en realidad era Porque hay unas cosas Que tú En donde tú te das cuenta Que sí son Si tienen hechas las cosas O que en realidad Trabajan bien Sí Entonces ya yo Un tiempo Seguía estudiando Yo estudiaba Porque como Me habían dicho Que me habían coronado Santos Ajá Entonces Ya me habían dicho Ya Yo quería los caracoles Yo los estaba estudiando Para leer los caracoles Ok Entonces Pues si uno no tiene El padrino Uno no se puede enseñar Viendo en internet Ni nada de eso No No había información pues No Uno tiene que estar Tiene el padrino Para que él te enseñe Para que él te guíe Ajá Entonces Ya yo ya había Te había tirado la toalla Ya no Ya dejé de buscar Porque como leo Que hay mucho Mucho estafador Y ya pues Conocí a mi padrino Ya Ok ¿Cómo ¿Cómo conociste a tu padrino? A mi padrino Lo conocí Por mi papá Que mi papá Iba mucho al mercadito Ahí en el Ajá Ahí en los dólares Sí, sí Y ahí había unas señoras Que conocían a mi padrino Que venden Cosas y cosas Esotéricas Entonces Mi papá Le pidió el número De un babalado Mi papá Tiene hecho santo Tiene el santo coronado Pero Pero no trabaja la religión Ok Entonces Le pidió el número De un babalado Y se lo pasaron Y ya Me dijo a mi Ey ¿Sabes qué? Conocí el número De un babalado Conocí un babalado Conseguí el número De un babalado Ah bueno Está bien Y después Me volvió a decir Y ya No Es que así mejor Le dije Porque pues Por la mala experiencia Que yo ya había tenido Entonces ya Hasta que un día fuimos No Vamos a consultar A ver qué pasa Y ya fuimos Y si yo llegué Y me miré Y como tenía las cosas El padrino mío En ese tiempo Lo iba conociendo En ese momento Y Y como trabajaba Como era la persona Y si Si Me agradó Ya recibí mano grula Con él Ya No hay más Ok Eh Ahorita que tocaste El tema De la Recibir la mano grula Mucha gente Ya se ha dado cuenta Nos mis videos Me han dicho Ey Ramonchi Que esto Que tiene Por la cadena Que traigo Y la El brazalete Que traigo Yo les expliqué Que no tengo La mano grula Pero solamente Esto lo tengo Por protección Y Pues en medio De la consulta Se checó Todo eso Se hizo bien Nomás porque Yo quise hacérmela Todo el rollo Y pues Para que la gente Lo sepa Pues el que está presente Aquí enfrente De mí Que a lo mejor No va a salir Su cara Su cara Porque por motivo De De pues Este Más que nada Por privacidad ¿No? Pero cualquier cosa Ahorita la vamos a dejar En las redes sociales En mi compita Quien quiera acercarse Quiera atenderse Tiene algún problema Por ese tema Se pueden acercar Si tienen un problema O sienten que necesitan Ayuda por ese lado Acérquense No pasa nada No crean que es Que es un Un rollo de que Ah satánico No No es por ese lado Raza Mucha gente lo tiene Por ese rollo Quítese eso de la cabeza La neta Yo se los digo Pero pues Más adelante Vamos a entrar De lleno Entonces Ahí viene el rollo De que viene mucha gente Te platicaba Antes de empezar Que trae cadenas Trae muchas Si traen Muchos 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 Así de este Collares Colgados Y les preguntas Tú por curiosidad Y no saben Que responderte Pues mucha gente Lo agarra de moda Porque Ay quiero verme así Para que la gente Piense que yo O sea Raza Estas cosas serias No para andar jugando Con ellas Y tenerles respeto ¿Por qué? Porque si te respetas tú Y te quieres Créeme que si lo vas a hacer Hazlo de verdad Acércate pues Y buscas ayuda Que si te va a ayudar Pues Tú sabes que la fe Mueve montañas Sí, sí Entonces Ese es lo que te iba a decir Que miro mucha gente Ahí que está como Fanatizada pues Son fanáticos Entonces No Entonces le da la oportunidad De conocer una persona Este Real Un babalado Que en verdad sepa Que no sea estafador Y a lo mejor Esas personas Conocieron a un estafador Y la agarraron Se la hicieron Y se la colgaron ¿Sí me explico? Entonces Tú sabes que hay Mucha gente de esto ¿Cómo se pueden Dar cuenta Y cómo pueden detectar Ellos Que es un estafador? Pues más que nada El santero O el babalado No puede hacer nada A su criterio No puede No Todo lo se lo tiene que Preguntar al oráculo Si hace un babalado Se lo tiene que preguntar A Orula Por medio de la cadena O el tablero Si es un santero Con el caracol De leguá Pero no puede hacer Esa es una de las cosas Otra cosa es Cómo tienen los santos Puestos Cómo lo tienen ¿Me entiendes? Los santos no son imágenes No son estatuas No son No son Fotos No son nada No son Ok Tienen un secreto Ahí dentro ¿No? Ok Otra cosa es que Si llegas a una casa Y un santero Un babalado Ya desde que llegó Ya te quiere iniciar Ya corre de ahí Porque No Ok Si yo lo que te platicé Te estaba platicando También Detrás Si el babalado Llega Y te quiere iniciar de lleno Pum Ábrete Quiere dinero Si Porque Por ejemplo La mano de ruble Es costosa Todas las cosas Que llevan ahí Tienen que trabajar Treba a la lado Y llevan una serie de cosas Ok Entonces Lo que quieren ahí Es sacar un dinero De un chingazo De una Pues amarrar al cliente Si Y eso no se hace No Todo se puede resolver Con el boss Con obras Con trabajos Si Sin necesidad De 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 La mano de ruble Si Ya hay casos Específicos Que si se le recomienda A la persona Recibir manorula Pero ya Con el tiempo No No puede llegar a un lugar Porque A que te quieran iniciar Luego Ok O sea No porque ya Llegaste y ya Tiene que checar Que problema tienes Que tan O si la persona Está preparada O en realidad Quiere O conoce Conoce de esto Ok Muy interesante Una racita Para que Ponga el oído De De elefante Y Carlán Siguiente pregunta Que te voy a hacer Que es un Eleyo Un aleyo Un aleyo Perdón Aleyo Es que no No se escribe Ay perdón La racita La tengo escrita Que es una leyo Un aleyo Es una persona Que no está iniciada Pero que es creyente De la De la religión Que Se puede consultar Se puede hacer Se puede hacer Obras Se puede hacer Pero no está iniciada O sea Se puede hacer O puede hacer No se puede Puede ir Por ejemplo Con un santero Con un babalaba Que le haga Sus consultas Le haga Sus obras Sus trabajos Para que Para Pero no está iniciada No tiene Manorula No tiene Más nada No tiene No tiene Joyara No tiene nada Ok Muy 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 importante Que digan eso Porque Pues son temas Que nadie sabe Pues Entonces aquí Lo estamos aclarando Por algo Porque la verdad Que Que yo he escuchado Muchas cosas Yo antes de De acercarme He escuchado Muchas cosas Malas ¿Se me explico? Y de Perdón Con todo respeto Las iglesias Católicas Yo soy católico No también Yo he escuchado Muchas cosas buenas De 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 las iglesias Católicas Y ahora en la actualidad Se escuchan Más cosas malas Que buenas Sí Entonces No es todo Como lo pintan Este Como las familias No hay No toda madre Es buena Ni todo padre Es malo Si me explico Entonces Hay que estudiarlo Hay que checarlo Y hay que saber Con quien acercarse Pues Entonces Ojo con eso Eh Dice Bueno yo respondí Ahorita Que si necesito Estar iniciado Para consultarme ¿No? Esa es una Te conviertes En alello ¿No? Eh No Eres Una persona Que no tiene Nada de ese alello Pues Eres alello Pues Porque no estás Entregado A la que es la mano Ahorita Si no estás Iniciado ¿Qué hacías antes De ser Bavalado? Eh Yo le ayudaba A mi papá Mi papá siembra Siembra Maíz Ahí en el rancho Le ayudaba yo Maíz O sea Tienen tierra Cosas así Sí Ganado Cosas así Ok Como ¿Qué se llama Agricultor? Sí Sí Ok Y también Estaba Estudiando La escuela de Derecho ¿Estás estudiando? Sí Ah ¿Estás estudiando La escuela de Derecho? Sí Estás Con suerte A tono En el salón Bueno Dice Ya lo respondimos Una persona Estafadora ¿Cómo Iniciarse En la santería? Eh Hay dos maneras De iniciarse Una vez Con los babalados Recibiendo la mano Es la que yo recomiendo No porque yo sea babalado No pero Pero ahí Es porque Yo le recomiendo Por la mano de orula Porque Ahí recibes tu guerrero Recibes tu mano de orula Recibes tu Sabes de quién eres Hijo En la santería Quien es el ángel de la guarda Que signo traes Que Se te da un y está Que ahí se te dan Recomendaciones Se te dan consejos Eso es una manera Se te da la pulsera De orula El collar de orula Y Y ya tienes herramientas Pues para resolver Ya ahí Tú le das Yo eso lo digo Por experiencia Yo cuando recibí La mano de orula Con mi padre Yo leí mi Donde te dan los consejos Pero ya eso Desde el día Que tú naciste Hasta el día Que te mueras Y ahí Y ahí venían cosas Ah con razón A mí no me salía esto Ah con razón A mí me pasaba esto ¿Me entiendes? Son cosas Que si tú las respetas Te vas a evitar Muchos problemas Muchas Muchas cosas más En tu vida Y también está Por el otro lado Con los santeros Los collares Pero los collares No sean cinco No sean ni uno Ni dos Ni sean cinco Ni más de cinco O sea De un golpe O por partes Son en la misma ceremonia Y no de que te lo van Ten ahí te van Vete No Pasa por una ceremonia Con los santeros Ok O sea para traer Tantos collares Colgados Si ustedes miren Uno ahí en la calle Si en verdad Lo recibió bien Es porque tuvo que Haber pasado Muchísimas cosas ¿No? No más de que lleguen Y te mi hijo Ya sea protegido Pues no Así no funciona esto Mucha gente Pues todos nos acercamos A Voy a hablar de Hay brujos Hay Espirituistas ¿Cómo se llama? Espirituistas Espirituistas Este Hay de muchos tipos De religiones Y santerías Y todo el rollo ¿No? Mucha gente se acerca ¿Por qué? Voy a ir Para que me ayude Con el dinero Y la salud Nada más Es lo que pide La mayoría de la gente ¿No? Sí O sea ¿Qué consejo le puede dar A la gente Que se acerca A la religión Pensando que se pueden hacer Millonarios Que le va a caer Mucho dinero Ya no más Pude ir a consultarte Pues Que no se vayan Con esa idea Porque Mucha gente va De que Tengo tanto tiempo Y no agarro dinero Me está estafando O sea Toda la persona Se puede hacer Millonarios Con la santería No La santería Te ayuda Para abrir caminos Te ayuda Siempre y cuando También te estés Echando ganas ¿Me entiendes? Te da la salud También te ayuda En eso Pero igual No es de que Ah Me voy a andar Tomando Voy a salir Como loco En el carro ¿Me entiendes? Hay que respetar También uno También hay que ponerlo De su parte El 50% Lo pone el santo Y el 50% Lo pones tú Así es Pero también Para el dinero Si te ayuda Pero no es de que Ah ya me hice un esbo Ya me consulté Ya para mañana Me va a quedar un trabajo Un negocio grande Y la gente Saque ese rollo en la cabeza Pues los que van a consultarte Porque muchas veces Ya con eso Te quieren tachar de estafador De que no funciona Lo que tú haces ¿Por qué? Porque tienes que poner De tu parte Es como cuando vas al médico Vas al médico Y tú el rollo Y te dice el doctor Dices al doctor Me duele el brazo Te veo hinchado El doctor te dice Reposo 5 días Tómate esta pastilla Así de 7 a la hora No te pasen las horas Y te vas a aliviar ¿Qué hacen la gente? No pues se lo toma 3 días Ya después ya no le duele Se le ve menos hinchado Ya no se la toma Y le vuelve a regresar El problema Entonces Tienen que poner De su parte ¿Por qué? Porque eres un Este ¿Cómo se le puede decir? Un consultante Pues un Si estás buscando La ayuda de los santos Pero tú también tienes que poner Como te digo Tienes que poner a tu parte Y no Y ser Como te dijera Realista en lo que En lo que hiciste No porque Te hayas hecho una obra Una limpieza Como me quiera llamar Ya Ah mañana No sé Me van a caer 100 mil pesos No También hay que ver A qué te dedicas Hay que ver Si tienes más oportunidad De que te llegue Más dinero ¿Me entiendes? No es que si yo Gano no sé 1500 pesos a la semana 2000 pesos No sé Ya para otra semana Ya me hice una obra Y ya para otra semana Me van a pagar 2500 3000 pesos ¿Me entiendes? Hay que ser realistas Con eso Sí, sí, sí Que a lo momento Decirte que Va a haber manera Que agarres un billetito Piensa Empieza a manejar tu cerebro Y di por dónde le puedes dar Para empezar a tener mejores ingresos Y arriesgarte Y dale por ese lado Si vas a invertir Invertir Si después de haber escuchado En la consulta eso Pues invertir en algo Si no te va bien aquí En el siguiente Y en la tercera Puedes ser la vencida Y pum Es donde puedes salir Adelante lo que Lo que se te dijo Pues en la consulta Imagino yo Sí Para todo Para todo Tienes que poner tu parte Hay que respetar también En la consulta Lo que se te dijo Porque ahí Hay tabú Que no tienes que romper ¿Me entiendes? Sí, sí, sí No hagas acá No hagas aquello No comas esto ¿Me entiendes? Porque te puede pasar algo No andas en moto Te puede pasar algo Algo malo Algo Hay una historia Que me contó usted Antes De estar aquí Y yo también Igual Me sale algo Y a Escuchar órdenes Porque es Es una guía Sí Te está guiando En lo que es el camino Y todo Termina pasando Hay un signo De ifá Que dice La palabra No cae el piso No cae el piso Y no hace el caso Ay, sí Termina pasando No digo por experiencia Termina pasando Qué chingón Qué chingón La neta Saber ese tipo de temas Porque ahorita Mucha gente Es lo que quiere saber Es el tema Que la raza Quiere sacarse Dudas de la cabeza Y todo ese rollo Y creo yo Que aquí Espero y se estén sacando De dudas Y al rato no digan No Hay que saber Distinguir Quién es estafador Y quién no Dice Qué es la mano La mano durula La mano durula Es la manera En la que Se puede iniciar Por el lado De los babalados Dura tres Tres días De esa ceremonia Se ocupa al mínimo Tres babalados Ajá El primer día Nace en tu santo El segundo día Es una ceremonia secreta Pero no se pueden decidir Sí, sí Muchas cosas Ok Entonces Nace en tu santo El segundo día Otra cosa Y el tercer día Es el día del Itá Se te da el signo Se te dice De quién eres hijo Que te entregan los santos Ahí se te da un signo Un signo Unitado Unas recomendaciones Que Que como te lo digo No hagas esto No vayas acá No comas esto Puedes hacer esto Son consejos Recomendaciones Prohibiciones De los santos ¿Me entiendes? Ok Y ya ahí sabes Quién es el santo Que te ha cuidado Desde el día que naciste Quién es el que tiene El santo que ya está en tu cabeza O el que te vas a coronar Si en algún momento Te lo coronas Sí, sí, sí Por ejemplo Te iba a preguntar Algo ahorita Que estamos entrando En la ceremonia De desarrollo Un consultante O sea Yo Se le llama Alejo ¿No? Que no estás entregado A la mano de Rula ¿No? Sí, que no estás iniciado ¿Uno puede saber Qué día Y está A verga No, yo no quiero saberlo ¿Qué día Te vas a morir? ¿Y cómo vas a morir? O nada más Los santeros Y los babalados No, los babalados Somos los que sabemos ¿Cómo es que No va a llegar la muerte? ¿Ustedes? ¿Nada más? ¿De qué manera? Sí No puede otra persona Que quiero saber Cuando me voy a morir Y todo el rollo Porque hay gente Que le vale Yo pura manera Quisiera saber Cuando me voy a morir No, no te dice No te dice Cuando No te dice Ah, tal fecha O tal año No Te lo dicen Que vale la manera En la que Vas a hacer tu muerte Para que tú evites Eso ¿Me entiendes? Ah, el babalado Sí Ok No le dice Fecha No No Que da A tus 60 40 Hay unos signos De fact Que dice Ah, este video De larga Vida corta Pero Eso también Depende mucho De la persona Sí De cómo te cuides También De que no seas Vago O andes en chinga En los carros O te drogues O viste Lo que sea Que no obedezca Pues Sí, yo que respete Lo que te está diciendo Ahí El santo ¿Me entiendes? Esa pregunta Te la voy a hacer Y ahorita Se me vino a la mente ¿Qué es lo que No pueden hacer ustedes? ¿Por qué? Porque fíjate Te voy a decir Por qué te hago esta pregunta ¿Por qué religiones? Como está Este El cristianismo La apostólica El testigo de Jehová Tienen diferentes prohibiciones ¿No? Que ya ves que El modo de vestir En los cristianos Puse la falda larga Todo el rollo No pueden usar pantalón Creo yo Y hay otros Que no pueden Que Por ejemplo Los cristianos Satanizan La homosexualidad Al 100% Pues ¿Qué prohibición Tienen ustedes? ¿Con qué gente no hablar? ¿Qué no ver? ¿Qué no escuchar? Por ejemplo Los Los avalados No nos podemos parar En las esquinas No podemos Practicar el sexo oral Tener un comportamiento Bueno Pues tener No Que andar armado Eso Ya es un sacerdote Pues ya ¿Me entiendes? Tienes que tener una conducta Bien ¿Me entiendes? No puedes comer carne de cerdo No puedes comer vísceras ¿No puedes comer Todo el día? Así que No ya no Ya es Este avalado Ya no Y aparte Lo que te diga ahí En el Lo que te haya dicho Bruno ¿Sabes que no vayas aquí? No No comas esto Por ejemplo Yo no puedo ir al mar No puedo ir al zoológico Ok Pero no Ojo no No Yo soy avalado A mí no me pidió eso No A lo mejor porque no sabes Y no eres avalado Estás reclamando ahí en la cámara Tras de la cámara Pero usted le pidió eso Pues Que no hiciera eso Puede ser mucha Lo otro que le mencioné Es para todos los avalados Para todos Lo que no puede Yo por el signo Yo soy agveroso Yo no puedo Yo no puedo ir al mar Yo no puedo ir al zoológico Yo no puedo ir al zoológico ¿Cómo es? Agveroso ¿Qué significa eso? Es mi signo Mi signo Difá Es mi nombre pues Ok Ya ya No puedes ir al mar Zoológico Es un ejemplo Ahí está anunciando Orula que la persona puede Morirse porque un animal Lo puede atacar O se la pueda comer Y en el mar Pues Ahí no hay que Hueros animales Ahí no Sí Ahí un tiburón Lo que sea Una mantarraya Te puede picar En el zoológico Pues a lo mejor Un poquito más difícil Pero puede pasar Un tigre O algo Un tigre Que abra la Abre la llave La verga Una jirafa Te agarra Ese que va Y le das La zanahoria ¿No lo ha tocado? Sí Bueno cuando iba Y que te agarra la mano Y vámonos Muchas cosas pueden pasar Pero gente que va a decir ¿Qué me puede pasar? Y ahí desobedecen Y pues ahí es donde se les Se les trunca el camino Sí Muy bien Vamos a checar otra preguntita Por acá Dice ¿Cómo saber quién es Mi ángel De la guarda? Ahí en la mano La única manera de saber Quién es tu ángel De la guarda Es en la mano de orula Agofakan Agofakan Que es la mano de orula O Icofafun Agofakan es en el caso De los hombres Y Icofafun es en el caso De las mujeres Es la mano de orula Ah ok O sea divide Mujer y hombre Sí La mano de orula Es Icofafun En el caso de las mujeres Agofakan en el caso De los hombres Agofaka ¿Qué significa? Mano de orula Y la otra también igual Sí Es en femenino y masculino Sí Ok Ahí es la única manera Que se puede saber Quién es tu ángel De la guarda Si mientras no Dicen por ahí Con los caracoles Pero no No Son inventos Entonces ya cuando No quieres ser con los caracoles Es puro La única manera Es con los babalados Con los babalados En la mano de orula Santero nada te puede decir eso No te puede dar ángel de la guarda No te puede hacer nada de eso No te puede entregar la mano de orula No, los santeros no Ok Entonces el que diga Soy santero No Estoy leyendo libros Estoy estudiando en internet No hombre Miren en youtube No, o sea Las redes sociales son muy hijas De la chingada güey O sea Mucha Mucha información incorrecta Ahí en En internet Desde Ya Preguntamos esa ¿Qué es coronarse Santo? La coronación de santo Es una ceremonia que dura 7 días Eh Ahí entra y Trabaca Principalmente los santeros Varios santeros Babalados Sí, sí La persona ahí Pasa por una ceremonia Tiene que estar 7 días Sin salir de ahí Y ya De ahí sale todo vestido de blanco Sales de ahí siendo Y ya vos Le llevó Te da cuenta que Entras al cuarto Y ahí volviste a nacer Ya sales Rapado Tienes que andar con la cabeza Tapado Un año Un año completo No puedes andar de noche No puedes beber Bebidas alcohólicas No puedes Berte en espejos No puedes Tienes que comer en el piso Por los 3 primeros meses Todo eso O sea Como dices tú Vuelves a nacer Pero por qué dices tú Que vuelves a nacer Por lo mismo Porque empiezas Una nueva vida Ya tus A lo mejor Creencias Van a cambiar Tu modo de pensar La persona Tiene que cambiar Tu modo de actuar Ahí dentro Se le dan recomendaciones Ahí le hablan todos los santos Adentro pues Ok Y ahí se le dan recomendaciones A la persona Ya la persona Tiene que cambiar Ya que cumple el año El año de Yavó Ya pasa a ser santero Ya la persona También un sacerdote Dentro de la religión Ok Y por ejemplo Has conocido tú Bueno A lo mejor No A lo mejor no Pero Si has escuchado De alguien Que haya rompido Todas las reglas Que se haya entregado Y haya dicho Van a ir madre De salir Como que O abandone la religión Que diga Ya no voy a seguir Según él abandona Pero pues ya no puede Mentirle A lo que está entregado No ya Ya pasó esto Por una Pues Por ejemplo Que dice un santo Por ejemplo Un ejemplo Que haya tenido La mano brula Y que Se salga Su guerrero De sus santos Si Pues Yo nunca He visto que a una persona Le vaya bien Haciendo eso Ajá Como que es Ya pasó esto Por una ceremonia Que ya ¿Me entiendes? Si Es como Como faltar el respeto Y engañarlo Pues Si no No puedes Hacer Bueno si lo pueden hacer Pero no se debe Pues No yo no conozco Una gente Conozco a varias personas Que han hecho eso Y no Y no les ha ido bien O sea Se meten Como que Me meto de curiosidad Ya quiero estar adentro Pero no están seguros De estar ahí Y al momento del tiempo Se salen Si Ese es el problema Pues que ahorita la gente Ya lo agarró de moda Ya Y ya cuando entran Sin haber estudiado Y haber conocido Y haber platicado Con alguien Que si de verdad sabe Si Se meten Porque me escuchan En corrido Porque miran Que un famoso Por ahí Trae collares Andan Andan En eso Entonces A lo mejor Pienso yo A lo mejor Por imitar a la persona Entonces También puede ser Porque miran Que a la persona Le va bien Y quieren hacer lo mismo Pero ya cuando están ahí Miran Y ya miran Que la realidad es otra Y que Hay Aquí hay disciplina Pues tienes que Respetar los tabús Tienes que atender Los santos Tienes que Que No sé Si te dijeron No puedes comer esto No lo comas Porque ya Porque ahí Te puede quedar Enfermado O eso es tabú Para ti Te puede poner En los ojos Por una parte negativa A lo mejor No te pasa nada Al instante Pero Te vas para el lado Negativo Si estás Obedeciendo las reglas Ok De este Que te iba a preguntar Por ejemplo Dices tú Que pues si es cierto Te lo dije hace rato Yo son modas Que agarro la gente Y ya me voy a entregar O voy con una persona El que sea Yo tengo un amigo Que es babalado Dice que es babalado Yo tengo un amigo Y pues ahí van Por la moda Pues es que Le llama la atención Ser parte del montón Más por ser Si me explico Y al momento Que ya Se salen Y ya abandonan Todas las reglas Dejan de Acatar las Las órdenes Más que nada Porque te está O no son órdenes Son consejos Te aconsejan Imagino yo Si Es que Hay dos maneras Pues Están las consultas Que las consultas Duran Pon un mes Hay gente que dice Dice 21 días Duran un mes Un mes y medio Si Y si tú te puedes ir A consultar Tú puedes ir a ley Toda la vida Nunca te puedes consultar Y toda la vida Y hacer tus obras Y hasta ahí Ajá Y está bien Yo eso le digo a la gente No te inicie No resiste a nada Porque la gente Como lo están haciendo Lo hacen por Por moda El santero Ahora lo hace Por sacar dinero A la persona Muchas veces O la persona Lo hace por moda Entonces yo le digo No te inicie No resistes a cosas Porque vas a agarrar Una responsabilidad Que los tienes que atender ¿Me entiendes? O sea que Atenderlos Implica Tiempo Y pues realmente ¿Para qué no hacemos Pendejos? Ocupas Tener capital ¿Por qué? Porque te va a pedir cosas No para ti Sino para que tú también Te Puedas dar tiempo De atender Y puedas atenderlo A tus santos Bien como se debe Sí básicamente Las velas Tabaco Licor Manteca de corojo ¿Entiendes? Son cosas Que se necesitan Siempre tener Una persona Que ya está iniciada Por ejemplo Entonces como le digo Ya si ya te iniciaste Ya sabes No Hay un dicho que dice No muere Que sabe como el que no sabe Si ya te iniciaste Y ya te dijeron Ahí por ejemplo yo No puedes ir al mar Y la persona va al mar Ya tiene más probabilidad Que le pasan las cosas ¿Me entiendes? Porque ya estás avisado En donde te puede pasar Algo malo Y también por otro lado Están las consultas Como le digo Duran un mes La gente quiere Decir que A los 16 a 21 días Está bien Yo respeto eso Pero yo he visto Que las consultas Te siguen pasando Te siguen pasando Hasta un mes y medio Y dos meses Entonces Tú te consultaste Te pasó Ya te regió Ya te regió Esa consulta Hasta los dos meses Ya si no tienes Nunca más consultarte Hasta ahí Hasta ahí ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces Son esas dos maneras Pero como vuelvo Y le digo Yo no le recomiendo A la gente Si no tiene la fe Si no tiene Si sabe que no Y si no sabe Cómo está la cosa No te inicia No te enredes No te enredes Sí, sí, sí Y eso es válido Mucha gente El que es estafado No te lo va a decir Por ejemplo Eso es lo que voy Pues tienes que Hacer las cosas Como se te dicen Porque hay gente Por ejemplo Y se los digo Yo estoy casado Yo estoy casado Por el civil No estoy casado Por ninguna religión Ni por la iglesia Ni nada Entonces Es lo mismo que pasa Hay gente que dice Yo me voy a casar De blanco Y con mi esposa Y vamos a durar Toda la vida Y con mucho amor Se casan compa Por la iglesia Frente a Dios Le prometen Hasta lo que no Un mes Dos meses Un año Se separan Y valió madre Entonces dice Que la gente Yo he conocido Mucha gente Ni de atrás Ni de más reciente Gente que se ha casado Por la ley del monte Como le dicen Y ha durado más tiempo Sí, sí Entonces ¿Qué hacen? Engañan a Dios ¿Qué vas a hacer tú aquí Si entran No vas por moda? Engañas a No, no Quieren engañar Para los santos Pero Se engañan solos Pues Se engañan solos Pues Sí, a los santos No nos van a engañar Así es el rollo A ver Otra preguntita Por acá Ya lo Diferencia entre santero Y babalado Pues ya lo Lo explicaste Sí Para ti ¿Qué es un babalado? Pues es Lo que explicaste Anteriormente Sí Un babalado Es un sacerdote Dentro de esta religión Ah, ok Ahí el babalado Bueno También La palabra babalado También quiere decir Padre de los secretos Pero La persona Va al pie del babalado Para Al pie de Orula Con el babalado Nosotros babalados Somos el Somos el instrumento De Orula Pues nosotros No creen que Ah, Orula No me va a hablar Que el oído Ni nada Nosotros Hablamos De la cadena Del ecuel O de la cadena ¿Lo puedes mostrar? ¿Lo puedes mostrar? Sí Ok ¿Se llama qué? École École Ok ¿Qué son los que Digo acolgando? Estas Son semillas De Semillas de palma ¿Semillas de palma? Sí Hay de muchas cosas Hay de monedas Hay de Hay de fichas Hay de De muchas cosas Pero Pero este también Es el que más me gusta Es ahí O sea Tú puedes ser el que tú quieras Sí Yo tengo Tengo varios Varios ahí Pero este es el que A mí más me gusta Ok Entonces Aquí cae una Una combinación Una combinación De 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 esta pues Ahí marcan signos Ahí otro lo está hablando Está hablando con signos Eso no lo puedes explicar Tú no Eso ya Es oculto pues O si puedes explicar De manera en que cae Así ¿Por qué cae Sí Ahí cae Una combinación De la manera que cae El ecule Está hablando O sea Tú lo descifras después Sí Ya que cae Ya que cae Ahí los signos Yo empecé a hablar Ah Aquí está Con este signo Estaba hablando Esta problemática Como le digo El babalaba Es un instrumento Para darle a la persona El mensaje Para ver cómo solucionar Un problema Cómo guiarse ¿Me entiendes? O hasta para buscar soluciones Por medio de las obras O de los reboses Que se hacen Aquí es de los santos ¿Qué significa ecule? Ecule Es esta cadena Sí Pero ¿Tiene un significado O significa cadena? No Así se llama Es la cadena Es esta cadena Pero Es el nombre Es el nombre Ah ok Del objeto Ok ¿Qué? O sea ¿Me estoy nutriendo Me estoy preguntando Porque me quiero nutrir Yo también ¿Qué opinas De la raza? Anteriormente Ya te lo dije Al principio Pero ¿Qué opinas Que la gente Ve esto Como una Brujería Como brujos O sea ¿Tú qué opinas De esa gente? ¿Qué? Pues obviamente Le recomiendas Que estudien El tema Pero ¿Te ha pasado Que te dicen Ey eres brujo? Sí Hay gente Que te ha llamado brujo Pues Sí Sí ¿Y qué les responde? No pues Son gente Que no saben Cómo está la cosa Sí Es que no En sí No somos brujos Nosotros Nosotros Hablamos con este santo Como por ejemplo Los creen Sincretizan Con San Francisco De Asís En la católica Entonces ¿Cómo Si ¿Cómo lo vas A relacionar Con algo satánico Con algo de brujería? A lo mejor También nos pueden llamar Nos pueden llamar brujos Porque matamos animales Pero pues Qué hipocresía Decir que por eso somos brujos Por matar animales Porque Es lo que comemos Sí Cualquier cosa Matamos una vaca Un pollo ¿Me entiendes? Sí Hay gente que lo hace Y no Nomás son Son Que la brujería Santería Lo que tú quieras Los que cazan Por deporte Sí Los que agarran Y ponen Al venado Pobrecito Lo matan Y la cabezona Ahí la tienen ahí Y Veto a saber O cualquier hipopótamo Lo que sea Pues Sí Hay gente Le llama deporte Yo le llamo Sanguinario La neta Entonces ahí Tú lo haces Lo que es el sacrificio Animal No porque tú quieras Sino porque se te piden Sí, ahí lo marca Además No es nomás matar Porque Como te lo dije Desde el principio El babaló El santero No mata Nomás porque Se le vino la mente Uno tiene que preguntarle a brula No puedes hacer nada Tú antes Sin preguntarle a brula Sí Y menos matar Un sacrificado animal Pues no Ya es algo Algo serio Pues ¿Me entiendes? Algo más serio Pues sí, sí, sí O sea Son temas que Sí está delicado Pero pues son cosas Que tienen que pasar Sí Entonces De este Eh ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Pues de Que esto la gente Lo agarra Por moda O sea ¿Qué opinión Tienes tú sobre eso? No Pues que A causa de eso También De que nomás ¿Cómo le dijera? Llega nomás Con una persona Ciega Para recibir un collar Para que la gente Lo mire con un collar O con alguna pulsera O algo así Para tirar caca Sí Entonces Llegan con una persona Así Y de ahí salen los estafadores Es donde brinca Gente ignorante Que nomás quiere Nomás para cargar Cargar algo encima Sí, sí Para sentirse ellos Eh Pues a la moda Sí A la moda Para tirar caca Así hicimos aquí Para tirar rostro Pues entonces Yo te lo digo Yo pues Yo ya estoy viejo Yo tengo 34 años Y los corridos Tienen muchísimo tiempo Anunciando en sus canciones Lo que es la santería Este Y no Pues uno la escuchaba Y hace mucho Y yo tenía la curiosidad De 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 acercarme Pues De acercarme De qué te puedo decir Yo tenía Yo creo que con 15 años Cuando empecé a escuchar Ese Ese tema Y yo como que no Como que sí Que la gente me decía No, no te metas En brujería No, que es satánico No te metas Porque te va a ir mal No, que no lo hagas Y ahí estaba Yo tengo mi familia Y todo el rollo Y llegó un punto Un momento Que ya tenía la noción Y la curiosidad Y pues estaba en un momento Que la verdad Sí me estaba llevando A la verga Ya te lo conté a ti Te lo conté Se lo ha contado a mucha gente Donde ya me sentía En el hoyo Pues Me sentía en el hoyo Me sentía desahuciado Solo Me pasaban muchas cosas Me iba mal Por ejemplo Un decir así Yo Yo Ah, mañana voy a ocupar Este teléfono Porque voy a ir a grabar Furana aparte Un decir así No es un ejemplo Pum, se me fregaba el teléfono Sí Eh, voy a furana aparte De mañana Y pum Ahorita Vení para acá Se me echó la llanta Entonces Uno no puede De este muchas veces Impedir ese tipo de cosas Porque por algo son Sí, muchas veces Muchas veces Son cosas inconvenientes Que le pasan a uno Pero también Hay mucha gente Que se pasa Ah, mira No sé Se me ponió el carro Y ya es brujería Y me salió una cucaracha Ahí en la casa Ya es brujería Y ya andan una rota Ahí es brujería Porque ya te está yendo mal Pues no Hay mucha gente Que es fanática Sí, sí, sí Y yo lo veo Yo te lo platico Y yo lo veo así como que Si me pasan las cosas Por algo Sí, como yo le dije Que me pasó a mí Me pasó muchas cosas En poco tiempo Entonces ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces yo le dije A un amigo Cuando estaba Que estaba este Sanjuda Que toda la gente Era creyente de Sanjuda Sí, pues Hizo un poco Leer de Sanjuda Sí, pues En ese tiempo Yo le dije a un amigo A ver Le dije Te doy tres años Para que Para que se escuche El leguado en corrido No tienen mucho mano Pero nadie Nadie lo conocía Nadie Nadie sabía Cómo estaba la cosa Entonces Le dije Me va a ver Le dije Te doy tres años Le dije Para que empiece Para que empiece Toda la gente A poner en estado De leguado A poner en estado A hacer corridos A tatuárselo A cosas así ¿Me entiendes? O comprar sus chalequiles Y hacerse su propio collar Sí Yo se lo dije Y mire Porque así la gente Pues así Todo lo que quieren hacer Por moda Por moda De este ¿Qué te iba a decir? Yo por ejemplo Yo me he sentido diferente Yo me siento diferente Y Y es algo que Por motivo Pues es fe Más que nada Tener fe Y hacer caso Sí Más que nada Esa es otra cosa De que gente Gente que va Y Que se hacen obras Y obras O trabajo Como le quieran llamarnos Nosotros le llamamos Obras o es voz Como Brujo Con lo que sea Y que no miran cambios ¿Me entiendes? Es que lleva Esto tiene un ¿Cómo le dijera? Tiene 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 que estar equilibrado No No va a estar de que Tú te hiciste algo Y ya te Te hiciste millonario Pero tampoco Tienes que ver un cambio ¿Me entiendes? Cuando tú estás Haciendo entre cosas Con alguien Tienes que ver el cambio En algo ¿Me entiendes? Sí Pues así Es lo que Bueno Más que nada Uno no tiene que hacer Las cosas por moda Sino que No ser del montón Hacer las cosas Que te nacen Hacer a ti Y hacer a tú Está como el rollo El rollo De la santa muerte Que mucha gente También lo agarra Por moda Sí Porque ahí Se siente perro Se escucha perro Ya me la voy a tatuar Ya me voy a colgar Un collar Hay gente que sí Es creyente y fanática Que sí Lo atiende Pues porque también Se tiene que atender O sea mi respeto ¿No? Yo pues La muerte pues Existe porque existe Sí, sí Pero ya De este Ir con A la religión No sé si le puede llamar A la religión Sí Ok Llegar Y que yo soy creyente Y que vaya Y que vaya para acá Y no la atienden Pues no le llevan Sus veladoras No, no, no No responden Como ellos quisieron Que Que les respondiera Pues entonces Yo digo que tampoco Se debe jugar con eso Pues No es que con nada Con ninguna religión Se puede jugar pues Con ninguna No te engañas tú solo Sí Con lo que sea No Entonces ¿Qué tienes que opinar Sobre eso o nada? No Cada quien lo suyo Cada quien lo suyo Más que Hay que mentir mucho A los Estafadores Pues A los estafadores Entonces Racita Pues ya lo escucharon ahí Hay que Hay que hacer las cosas Más que nada Si te quieres meter O no te quieres meter En una religión En una santería Lo que tú quieras Haz las cosas bien No las hagas por moda Lleva tu Tu Mucha gente De que Ay el karma El karma El karma El karma No llega solo El karma Lo buscas tú Con tus acciones Con tu modo de pensar Con tu modo de actuar Yo creo que la Primer La primer Clave Y se luego La racita ahí Para que te vaya bien En la vida Es tratar bien A tus padres Así es A tu esposa Claro Y a tus hijos Esa es la única Clave que te puede ir bien Si no quieres acercarte A una religión Si te sientes Hundido Con eso puedes sobrevivir Muy bien En la vida Trata bien A tus padres Mucha gente dice Honra a tus padres Honrar No es nomás Llevarle dinero Llevarle Alhanjas Regalarle todo Todo lo que Se te Se te venga a la mente Y estarlos visitando En ese tiempo Eso no es honrar a los padres Honrar a los padres Para mí Es No llevarle problemas No preocuparlos Y mantenerlos tranquilos Así es Otra clave para que te vaya bien Entonces mi raza Pues fue un tema muy interesante Yo también aprendí Me nutrí Porque yo me estoy acercando también De este Muchísimas gracias Por estar aquí En este momento Por brindarnos tu Tu tiempo Compartir el espacio Con todos nosotros Por haberle compartido Tu Tu saber A la gente Que está detrás de cámara Y mi compa Jorge Pues aquí le tenemos Un obsequio De parte de Muni Panda Patrocinador Del Barrio Podcast Espero que le guste Carnalito Estas están bien perras Es como la que estoy Importando yo Pero a lo mejor Es un modelo diferente No sé cuál le vaya a tocar Pero pues Esperemos que le guste La gorrita de Muni Panda Ahí se Báyala Andy Azulita El cochito Ahí está Está chino La perra Muchas gracias A los compitas de Muni Panda Mi raza Muchísimas gracias Por estar En otro capítulo más De Barrio Podcast Con el Ramonchi Nos vemos en otro Y pues Ahí estamos A la orden Llamas a la orden Llamas a la orden Llamas a la orden